Este es en corto con Blanca Solís ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Qué caro estoy pagando! ¡Qué caro estoy pagando el haberte conocido! Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucana y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor ¡Qué caro estoy pagando por fijarme en tu belleza! ¡Es que no me daba cuenta! Ya mi amor, ya vete pa' allá ¿Cuál es tu película o serie favorita? Shrek ¿Mi película favorita? ¿Qué tiene? ¿Me gusta? Hola, este es en corto con Natalia Villarreal ¡Gol! ¿Cuál es tu canción favorita? Pop ¿Cuál es tu canción favorita? Tú y yo somos uno mismo No De Timbiriche ¿Tenemos que cantarla? Sí, sí, con mis compañeras ¡Vengas! ¡Vengas! Nadia a ti te conoce Desplantes de niña Peleas, discusión Y tu te animación Alguien lo dijo bien malo Alguien lo dijo bien malo Alguien lo dijo bien malo ¿Qué estás peleando ahí? ¿Qué estás peleando ahí? Hola, esto es en corto con Nancy Antonio ¿Cuál es tu género musical favorito? Híjole La banda Norteña en los carros ¿Cuál es tu canción favorita? La de Otra Vez De Zion y Lennons y G Balvin Esa pregunta ¿Qué es lo que tiene? Es que va al coro Para seducirme otra vez Besarme otra vez Volverme al revés El mundo al revés Hola, esto es en corto con Evelyn González Ay, no, no No, no, por favor ¿Cuál es tu género musical favorito? Este El pop ¿Cuál es tu canción favorita? La violinsonata número 18 En sol mayor de Mozart ¿Te animas a cantar? Sí Desde el inicio Con eso estudio yo ¿Cómo va? ¿Cómo va? No sé, ni me la sé ¿Cómo va? Hazme más para allá ¿Cuál es tu comida favorita? La lechuga No es cierto Me gusta el cine mudo De Joplin Hola, esto es en corto con María Sánchez ¿Cuál es tu género de música favorita? Los corridos Y te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos Los tacos de trompo ¿De trompo? Alpas 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 ¿Cuál es tu género de música favorita? El pop ¿Cuál es tu canción favorita? Ya me enteré de Reyk Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Es que no se la sabe Es que troncas Sí, ya sé Es que no lo hice serio ya Barreras, no te estoy viendo Hola, esto es en corto con Paulina Solich Barreras, niña, te estás pasando ¿Cuál es tu canción favorita? Tiki de Maluma A la pista, chicas Empezamos derecha e izquierda Tiki, tiki No, es que no Es que empezamos más O no, un poquito más adelante Tiki, 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 tumba Tiki, 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 tumba Tiki, 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 tumba Tiki, 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 tiki Es que no se ve qui ¿Cuál es tu género? Doctora ¿Cuál es tu género musical favorito? La banda ¿Cuál es tu canción favorita? Este, Cielito Lindo Una, dos, tres Ay, 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 ay Canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito Lindo los corazones Hola, esto es En Corto con Rebeca Bernal ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando Psicología Organizacional ¿Cuál es tu género musical favorito? El reggaetón ¿Cuál es tu canción favorita? La bicicleta Un vallenato Desesperado Una cartica que yo guardo donde te escribí Que te sueño y que te quiero tanto Que te trates hasta mi corazón La tienda por ti La tienda por ti Ay, es que no puso la parte que me gustaba Hola, esto es En Corto con Lizbedo Valle ¿Cuál es tu canción favorita? Sin contrato de Maluma No, no la voy a cantar No Pero ¿cómo empieza? A ver, ayúdenme Dime, dime, dime Si tú quieres andar conmigo No tiene caso que seas amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contrato Y no me ayudaron para nada Hola, esto es En Corto con Alexia Delgado Mi favorita es Por fin te encontré de Juan Magán No Sí, cántela conmigo Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Hola, esto es En Corto con Belén Cruz ¿Cuál es tu canción favorita? Suavemente Otra vez, otra vez Otra vez, un poquito más Porque van a, ven, deja eso, deja eso Suavemente Suavemente Bésame Que quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Quiero sentir tus labios Besándome otra vez Hola, este es En Corto con Kiana Palacios ¿Cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Promise de Romeo Santos ¿Te animarías a cantarla? Sí Quiero ser tuya enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I give you my heart, girl But you got a promise Prométeme, mami Promise you hold me Hold on me Love me Wave and forever Hola, este es En Corto con Katy Martínez Ay, no es cierto, no, no ¿Cuál es tu canción favorita? Pop ¿Cuál es tu canción favorita? Mis ojos lloran por ti Baby, quisiera volver a volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Go Mis ojos lloran por ti Quisiera volver a volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí Go Mis ojos lloran por ti Me haces esta parte y no lo puedo negar Aquí dice Y ahora que sí Jodo y favorito Chodo y favorito Que sí Gracias.